José Angulo, un aplauso para el señor José Angulo, a ver Por supuesto, por gran poder Para ustedes, el señor José Angulo con la pista de Leonardo Fabio, ella ya Ella, ella ya me olvidó Yo, yo lo recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos un hijo Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidar Ella, ella ya se olvidó Y entre ellas caminan pez Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Como no recordar En cada primavera Y llega con la brisa Que se lleva la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar Yo, yo no puedo olvidar Esta canción les dedico con mucho cariño Para mi sobrino Saúl Ya que está cumpliendo 25 años más 4 Entonces ustedes hagan la matemática ahí Y de verdad con todo cariño para Para él y su familia No soy cantante profesional No soy nada, solamente un aficionado Así es que espero Me disculpen Una barra lunita más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!